buenos días hoy os traigo una orquídea nueva se llama la orquídea braxia aranoidea y comúnmente es conocida como la orquídea araña es una orquídea que tiene más de 30 especies distintas y se caracteriza porque sus flores recuerdan una araña si las ves así de cerca veis que tienen una forma muy extraña os dais cuenta parecen realmente arañitas florece todo el año con los cuidados adecuados claro y especialmente en primavera y sus flores tienen un ligero perfume cuando abren todas las hojas todas las flores por la mañana está concretamente tiene un perfume muy fresco muy bonito un perfume bueno necesita mucha luz porque pero como todas las orquídeas protegidas de los rayos solares porque como este origen de zona tropical de américa pues claro allí gozan de mucha de mucha luz son orquídeas provistas de pseudovulvos el pseudovulvo es esto a ver lo veis uno otro 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 a ver aquí hay otro no detrás si le damos la vuelta vemos otro que quizás se ve mejor otro este este más de ahí salen las hojas y las barras florales como veis de aquí sale a ver a ver a ver aquí de ahí sale la barra floral que es ésta para arriba que es ésta y ésta otra que aún no ha florecido vamos que no se ha abierto tiene sus hojitas sus flores lo veis que están empezando a abrirse y aquí hay otra barra floral que ya ha terminado ya ha terminado su floración esta vara la he dejado no la he cortado todavía para enseñarosla pero como veis no tiene nada o sea hay que cortarla no va no va a volver a brotar no es como la orquídea falenosis por ejemplo que le deja la bala floral y puede brotar o echar un quequi esta no funciona así esta que nace de abajo lo veis de ahí abajo del pulvo se corta y ya está la temperatura que necesita es durante el invierno necesita un reposo o sea está en reposo vegetativo entonces necesita una temperatura fresca y en verano puedes aguantar bien la temperatura pero hay que regarla con frecuencia y pulverizar en las hojas si la temperatura la temperatura ambiente es muy fuerte muy muy no sé muy elevada no pero sin mojar nunca las flores las flores no se deben mojar debe de hacerse por las mañanas para que dé tiempo a que se sequen bien y hay que escurran bien y no dejar nunca que los bulbos se arruguen demasiado o sea cuando se van haciendo viejos se van arrugando un poquito pero esto se ven bien o sea no se ven demasiado arrugados están bien no están brotando y algunas se debe vaporizar la soja ya lo he dicho ahora hay que hay que llevar muchísimo cuidado con el agua el agua no tiene que tener ni ni cloro ni cal ni nada aconsejan agua mineral agua de lluvia o agua de del grifito este agua de por osmosis de osmosis inversa no siempre que tanto para riego como para pulverizar las hojas la temperatura base de los 18 grados porque si le lleva mucha cal o elementos minerales y cosas pues entonces se acumulan en las raíces y como tienen unas raíces muy finitas mirar por aquí abajo está saliendo una raíz veis que esa tengo ya la tengo que trasplantar pero he querido dejarla para que la vierais son raíces muy finitas pues entonces claro se le acumula el fosés o las sustancias que no son buenas y entonces no hay que regarla cada dos o tres días en verano y cuando está en época de floración o en época de crecimiento no y luego en invierno pues con una vez por semana siempre evitando que los pseudoguros se arruguen después si las hojas se arrugan por ejemplo aquí vemos una hoja que se ha arrugado veis está arrugada esa hoja es que en algún momento de desde que ya creció desde que salió ha pasado sed ha pasado falta de agua el sustrato ha de ser especial para orquídeas y de pino que se habina de oro y hay una cosa importante para esta orquídea y para todas no todas las que tienen un sustrato de estos especiales como el sustrato es no tiene nada orgánico deben ser abonadas regularmente porque este sustrato no les proporciona alimentos como la tierra que lleva minerales lleva otras cosas entonces por eso hay que darle darle un abono regular pero nunca en invierno o sea en invierno cuando la planta está en reposo cuando deja de crecer y deja de echar flores y tal no hay que abonarla solamente regarla muy poquito lo suficiente para que no se seque pero en verano cuando está en floración si es conveniente abonar varias veces no o sea una vez por semana a eso sí con una dosis muy pequeñas de abono de estos que venden para orquídeas hay una cosa importante bueno que es un detalle es más una anécdota que dicen que esta forma de bueno realmente se ha descubierto no se ha estudiado que esta forma que tiene esta orquídea es para atraer a un determinado a una determinada avispa que creyendo que es una araña va a comerse la va a picarle no entonces cuando está con ella cuando se acerca a ella pues y va a comerse la va a picar lo que sea pues sin darse cuenta accidentalmente recoge el polen de la orquídea con lo cual cuando va a otra flor se produce la polinización esto es una cosa curiosa un dato curioso de este tipo de orquídea quizá el aroma fragante que tiene también pues es también para eso no para atraer a los insectos para que se produzca la floración bueno y esto es la orquídea araña adiós adiós